En el vídeo de hoy vamos a regresar al futuro con el DeLorean de nuestro amigo Yuri. En esta segunda entrega del DeLorean de Rocket Wolf Garage vamos a ver todos los secretos de carrocería y motor de este coche tan icónico. ¡Let's go! Esto es Rocket Wolf Garage. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rocket Wolf. Estamos aquí con Day. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Qué sitio más apocalíptico. Parece esto la Ruta 66. Sí, es que estamos esperando un coche mítico ya del canal. Lo que pasa es que se está retrasando, ¿no? Sí, nos ha dicho, salgo ya de casa hace un minuto, pero es que vive muy lejos él, vive como a 30 kilómetros de aquí. Pero no sé, a ver, yo sé que él conduce rápido, pero bueno, estará llegando. ¡Eh! Veo un coche por ahí. Por ahí viene, por ahí viene. ¡Oh! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Sí, señor! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Buenas tardes, chavales! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Estábamos diciendo, Yuri no llega, Yuri no llega. Llego en un minuto. Claro, con este coche. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, aquí reunidos de nuevo. Reunidos de nuevo. El poder de la película nos ha juntado otra vez. Así es. Tenemos que decir que el vídeo del DeLorean, el primer vídeo que hicimos, es el más visto del canal. Y es uno de los vídeos, lo estábamos comentando hace nada, de referencia en cuanto a DeLoreans en España. La verdad es que ya tenemos la gran suerte que en este canal hemos hecho un vídeo de un DeLorean. DeLorean, no todo el mundo tiene esa oportunidad y os lo dejamos por aquí para que le echéis un vistazo si todavía no lo habéis visto porque es un vídeo súper útil para todo el mundo que quiera conocer un poco más sobre este coche en concreto, bueno, sobre el DeLorean. Ahí, Yuri, cuentas un montón de cosas, desde los repuestos, curiosidades, historia súper útil. Hablamos un poco de la historia del coche, hablamos de cómo es un DeLorean, también desmontamos muchos mitos porque este coche es un coche que, lamentablemente, tiene muchos mitos a su alrededor, hay gente que ha leído una noticia en algún periódico de dudosa reputación donde el periodista no ha hecho ningún tipo de investigación y lo que tratamos es de hablar de manera seria de cómo es este coche, cuáles son sus particularidades, que todos los clásicos tienen las suyas y la cuestión es que lo disfrutéis y de que aprendamos un poquito. Luego, sobre las noticias falsas, ¿en 2024 saldrá el nuevo DeLorean? No, 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 ahora hay ahí algún concept car que están haciendo, una versión, no digamos mejorada, pero al final el espíritu del DeLorean son esas alas de gaviota y hay muchos diseños que toman esa marca de DeLorean y tratan, digamos, de relanzar el concepto, pero al final yo creo que la sensación que tengo es que cada vez que salen noticias en este sentido, lo que hacen es que la gente se informe sobre el coche, accede a vuestro canal, vea los vídeos y que además también revaloriza el coche. Este coche yo lo compré, lo decimos en el primer vídeo, por 28.000 dólares hace ahora seis años, pero es que hoy en día es impensable, o sea, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo son 50-60.000 euros, no dólares. Ni el Bitcoin. Ni el Bitcoin. Si lo hubiera sabido hubiera comprado dos o tres. Claro, total. De haberlo sabido dos o tres. Total, total. Hablamos de que lo compraste hace seis años, ¿en qué condiciones lo compraste? ¿Cómo estaba cuando...? Normalmente los propietarios de DeLorean discriminan entre varias categorías. Este coche venía siendo lo que los DeLorean owners, los propietarios, llamamos un daily driver, que viene a ser un coche de conducción diaria, es decir, un coche que está mantenido y es posible que sea conducido todos los días. Es un coche para pasear el fin de semana, no es un coche para... bueno, yo el primer año que lo tuve no salía de él, o sea, me iba a comprar, a trabajar, a hacer todas las gestiones, me iba con el coche. Y eso es una cosa que valoro mucho de ti, Yuri, es que usas el coche. Es que los coches necesitan ser usados, o sea, un coche aparcado en un garaje es una fuente de problemas. Cuando yo lo compré, era de una persona que estaba ya jubilada, fue el primer propietario y el coche venía con un mantenimiento bastante razonable, pero yo lo primero que hice fue invertir en seguridad. Lo primero que hice fue cambiar las ruedas, cambiar los neumáticos, estaban bien, pero bueno, quise partir de cero con los neumáticos nuevos, le puse suspensión nueva, le puse amortiguadores nuevos y verifiqué que todo daba opciones de seguridad, porque al final este es un coche que no tiene airbags, que es un coche del 81, no tiene ningún tipo de seguridad antichoques, cualquier choque es una catástrofe personal y también para el propio coche, y por tanto eso fue lo primero que se le hizo. Se invirtieron unos 700, 800 euros en hacer que el coche fuera algo seguro, que sacarlo a la carretera fuera seguro. Las cuestiones estéticas las he dejado para el final, porque al final lo urgente no deja tiempo para lo importante, y al final cuando tienes algo de dinero gastador, pues lo inviertes en el coche. Y lo último que se le ha hecho, lo último, lo último, lo último ha sido dejar que las barras de torsión de las puertas estén como cuando salió de fábrica. Este coche, si os acercáis, veréis que lo más llamativo, lo primero que todo el mundo ve cuando llega, es que las puertas se abren como ala de gaviota. Esto es gracias a dos cosas. La primera, que tiene una barra de torsión, que es un acero torsionado, cuando tú cierras la puerta el acero se torsiona y ejerce una presión, y cuando tú abres la puerta ese acero se destorsiona y abre la puerta. Eso ha ayudado por esto, que es un hidráulico, que ayuda a que la puerta se suba y además se mantenga aquí sostenida. Estas barras de torsión, que fueron diseñadas por Grunman Aerospace, es decir, una empresa de maquinaria aeroespacial, su construcción se hacía dentro de un tanque de nitrógeno líquido, torsionando y destorsionando, y cuando el metal se volvía a calentar, conseguías un acero que tenía torsión. 43 años después, esa torsión va perdiendo torsión, con lo cual las barras tienen que ser retorsionadas, tienes que volver a ajustar. Esta es una operación muy delicada, muy complicada, y hace unas semanas conseguí que Ed Uding, que desde aquí le mando un saludo, que es el mecánico principal y el propietario de Terón en Europa, que estaba en España, nos juntáramos y en 18 minutos retorsionó las dos barras de las dos puertas. Yo recibí el coche con las barras en ese estado, ¿no? En el 43 años después, la barra no tenía, la puerta subía hasta aquí a mitad, tenía que acabar de subirla, y además al salir era lo mismo, salías chepao, salías como trepando y luego tenías que volver a subir la puerta. Y ahora, yo el otro día, cuando me lo arregló, como estoy acostumbrado a tener que subir manualmente la puerta, cuando hice así, me despido un poco y casi la puerta me da en la cara, que es lo que le pasa a Biff en Regreso al Futuro 2. Que le pegan en la cara, pero es que me pasó exactamente casi, por un milímetro no me dio en la jeta, mira que lo disfruto día a día, semana tras semana, pero es que esto ha sido una mejora que ha devuelto el coche a su forma original. Y que al final, la puerta es algo que usas sí o sí. Entonces, si de repente pasa de que tienes que hacer fuerza para subirla, a que sube sola, directamente es coche nuevo. Y es algo que no cuesta de hacer, porque en muy poco tiempo te lo han hecho, pero hay que saberlo. Hay que saber hacerlo. Qué bueno, oye, pues es muy curiosa la tecnología de entonces, porque ahora sería un botón como Tesla, del model este raro. Hay algunos propietarios que le han puesto una mejora, que tienen un mandito y entonces tiene un sistema que la cerradura lo que hace es que abre automáticamente y como la puerta tiene tensión y tiene torsión, la puerta sube automáticamente. Entonces, ahí son vídeos que son muy graciosos, los podéis buscar, pues, de la orilla en puerta automática. Entonces, clic, clic y las dos puertas suben. Me gusta mantener el coche lo más original posible. Siempre tengo, ya lo visteis en el primer vídeo, mis gadgets de Regreso al Futuro, mis cositas de la máquina del tiempo, el upper panel, que nunca lo quito, porque ahí está muy bien y ha estado muy bonito. Pero a mí me gusta que todo esté, en fin, como venía de fábrica, porque al final, yo creo que lo que tiene que hacer el propietario de un coche clásico es cuidar de que el coche sea clásico y que el coche esté como cuando sale de fábrica. Hay propietarios que, bueno, han hecho tapizados de otro color, hay DeLorean pintados de otros colores, pero a mí me parece que, bueno, este coche, la gracia que tiene primero es que es acero inoxidable, que es uno de los tres coches que se fabricaron en acero inoxidable. Mercedes hizo un modelo de acero también y hubo otra marca, que ahora no recuerdo cuál es, que también hizo un modelo de acero inoxidable y es una de las gracias que tiene. Y yo creo que meterle una pintura al acero fue una cosa... alguno lo ha hecho, pero bueno. El único que me gusta, que me hace gracia de verdad, es un coche que está pintado y vinilado de Domino's Pizza. ¿En serio? Es blanco y tiene lo del Domino's con lo de las rodajas de chorizo y tiene gracia. O sea, como coche así de publicitario, la verdad es que tiene muchísimas gracias. Los he visto en rosa... Luego está el mítico dorado, ¿no? Hay dos, bueno, originalmente se hicieron dos y con las piezas de repuesto que se hicieron para el primero y para el segundo, montaron una tercera unidad. Hubo una empresa que se llama Consolidated International que compró todo el stock de todo lo que había. Piezas, repuesto, todo, todo, todo. Y había para fabricar un tercero. Entonces lo que hicieron fue decir, bueno, en vez de dar repuestos a los que ya hemos fabricado, que eran dos, vamos a hacer un tercero. Y entonces ese de DeLorean es el único que además está a manos privadas. Porque el primero está en el Peterson de Los Ángeles, que es un museo donde tienen el Hero A Car, que es uno de los coches que se fabricó para la película, tienen el DeLorean de oro y luego el otro DeLorean de oro está en Nevada, en un museo también de automóviles. No, este es el original. Sí, sí, sí. Pero de los 8.800 que hicieron, hicieron dos de oro. Ah, vale. Esa era tu pregunta. Mi pregunta era que cuántos coches habían fabricado así. 8.800, de los cuales quedan ahora mismo en circulación unos 6.000 aproximadamente. 6.000 y algo. Nadie es capaz de precisar cuántos, pero sí, unos 6.000 y pico quedan en circulación. Lo cual ha ayudado a que DeLorean como marca siga existiendo, porque uno de los miedos que tienen algunas personas cuando se deciden a dar el paso de comprar uno es ¿qué hago con los repuestos? ¿qué hago con la mecánica? Los repuestos 24 horas. Cualquier cosa que quieras del coche, prácticamente cualquier cosa que quieras, tienes stock de piezas de repuesto antiguas y muchas veces piezas de repuesto nuevas, que se han sido fabricando, porque al final los proveedores del coche son proveedores que siguen funcionando. El motor, habíamos hablado de él, pero hoy vamos a profundizar un poquito en el motor. El motor es un PRV, Peugeot, Renault, Volvo. Claro, Peugeot sigue fabricando, Renault sigue fabricando y Volvo sigue fabricando. Entonces las piezas de este motor son piezas que puedes comprar en páginas que no hace falta que sea DeLorean, en Autodoc, yo los inyectores los compro en Autodoc, porque busca la referencia de Bosch, que son tres Bosch, y a funcionar. Y el motor al final es un motor que no es un motor DeLorean y cerró, entonces tienes que ir a morir a repuestos DeLorean. No, no. Son piezas que puedes encontrar en prácticamente cualquier sitio grande de repuestos. Bueno, vamos al motor, que es un comentario muy comentado en el otro vídeo. No habéis sacado el motor, pues hoy vamos a sacar el motor. Vamos a ver ese motor. Lo primero que hacemos es subir el Luber, esta pieza se llama Luber. Que no pesa nada, ¿no? No, no, es una pieza de fibra de plástico, además que es muy elegante, porque permite que desde dentro tú puedas ver por el retrovisor central, no hay ningún problema de visibilidad. Subes el Luber y luego tienes una pequeña palanca justo detrás de la cabeza del piloto y la tapa del motor se libera. Y vemos que todo es bastante accesible. Eso te iba a decir, de primera se ve que es muy accesible todo. Sí, evidentemente, cuando te quieres hacer alguna cosa importante en el motor, tienes que desmontar cosas. Pero todo es accesible. Aquí tenemos el compresor del aire acondicionado, que quizás es lo que más llama la atención cuando abres. Este es el sistema de reparto de la inyección. Aquí vemos que hay seis tornillos. Cada uno reparte el combustible a cada uno de los inyectores, que están justo aquí. O sea, es un V6. Es un V6. Sin embargo, tiene siete inyectores. ¿Y eso? Este es el séptimo inyector, lo que se llama el séptimo inyector. O válvula de arranque en frío. Cuando el motor está frío, cuando lo apagas en la garaje y el desciende lo vas a coger, como el motor está frío, necesita un extra de combustible. Entonces ese extra se activa con este séptimo inyector. A una temperatura de servicio adecuada, la séptima inyección se desconecta, con lo cual solamente quedan los seis inyectores. Aquí tenemos el filtro de aire. Aquí tenemos esta tapa muy bonita. Está un poco llenada de polvo, pero al final es un motor. No puede estar como una revista de decoración. Lo que tenemos es el filtro del aire. El aire se toma desde aquí. Por aquí entra el aire, hasta el filtro del aire. ¿Solo tiene estas entradas de aire? Sí. Pequeñitas, ¿no? Al motor solo entra aire por aquí, por este lado. Ese lado no. Pues es poca entrada, ¿no? De aire. Sí, aquí tenemos más... ¿No hay problemas de recalentamiento ni nada? No, no, no. Es un motor, evidentemente es un motor del 81, por tanto... Con cuidado. Tiene una gestión del calor del 81, es decir, cuando un motor se calienta quiere decir que no está convirtiendo la energía en energía motriz. Está desperdiciando energía. Pero sin embargo es un motor que tampoco se calienta tanto. Yo es una de las cosas que siempre vigilo. La aguja está en grados Fahrenheit, que tiene esa particularidad. Es un motor, es un coche fabricado en Irlanda del Norte para mercado norteamericano. Con lo cual todo está en imperial, ¿no? Fahrenheit, está en millas, aunque también tiene un pequeño dial para kilómetros. Pero sí, yo vigilo mucho la temperatura. Otros elementos que podemos ver, la bobina de alta, que es lo que permite la ignición del motor. Aquí realmente tengo una tapa, pero la quité y no la vuelta. No, 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 no la vuelta. Bueno, la tengo que poner, ¿eh? Pero la tengo quitada. ¿Pero la tapa cubre todo? No, la tapa cubre esto. Cubre por aquí, en fin, hay tres peines, están los dos bornes de la bobina de alta y, bueno, te voy a ponerla. Aquí tienes la botella de agua. Esto es el agua del refrigerante del motor. Tengo que cambiarla porque esta botella es la original y es de plástico. Ya no se fabrican de plástico, solamente las hacen de acero inoxidable. Cuando se hizo la restauración de la inyección, porque hace dos años se tuvo un problema serio con la inyección y conseguí un taller que me lo atendió muy bien y conseguimos que la inyección vaya como el primer día, con un consumo muy razonable y las líneas, según el mecánico, estaban saneadas, pero no obstante voy a poner unas de acero inoxidable con unos latiguillos muy monos y eso creo que mejorará la seguridad. Esto es el retorno al motor. Cuando el distribuido de combustible tiene demasiado combustible, hay un retorno al motor. Entonces directamente esta línea va al motor para todo ese desperdicio. Vuelve otra vez a la... perdón, vuelve al motor, no, vuelve al depósito. Esto es un retorno al depósito. Aquí está debajo el filtro del aceite, por aquí se llena el aceite del motor y aquí, si tiramos de esta anilla, accedemos a la varilla del aceite del cambio. Este coche es automático tres marchas y si quitamos esta varilla, al final veremos cuál es el nivel de aceite de la caja y también con un pequeño embudo que siempre llevo en el maletero podemos tener un poco más de aceite en el cambio. ¿Tema del consumo de aceite de motor y eso consume mucho? No, no, aceite no consume nada. La caja tiene una pequeña fuga, tiene una pequeña pérdida. Al final, pues al cabo del año te pierde 250 centímetros. El famoso retén, el famoso retén, por mucho que tú le pongas, le cambies... A ver, sí, hay DeLorean que no pierden nada, pero este es un poco llorón y tiene esa gotita, ¿no? Qué bueno, a simple vista, o sea, parece, o sea, es un motor que tú lo ves y dices, a un DeLorean esto va a ser súper complicado de reparar, pero es un motor... Ya ves, es un Peugeot, Renault y Volvo. Es como tener un Peugeot 205, no es lo mismo, pero al final es la tecnología de la época. Sí, el R5, el Renault 5 lleva un motor muy parecido. Sí. Muy parecido es... El famoso Copa Turbo este... Prácticamente puedes meter ese motor aquí. Guau. Y es el mismo, o sea, es un motor muy parecido. Hay otros Renaults que también llevan un... Y hay un Volvo que también lleva un motor que es prácticamente idéntico. Luego hay gente que pone motor de Porsche, ¿no? O me lo estoy inventando. Bueno, lo que se llama un engine swap, lo que sería ponerle otro motor. A este coche le puedes meter, si te cabe en la bahía el motor, le puedes meter lo que quieras. Yo he visto motores eléctricos, motores V8, luego hay alguno que lo ha reconvertido a coche superdeportivo de carreras y ha hecho virguerías. Se pueden hacer muchas cosas, claro, modificar. Se puede modificar, pero como hemos hablado antes, al final a mí lo que me interesa es tener un coche lo más original posible. Hay una cosa que no es original, pero tampoco me importa demasiado, que es el sistema de escape. El sistema de escape, hemos hecho un sistema de escape un poquito más eficiente. Este coche tuvo un problema cuando se diseñó y es que se diseñó con unas especificaciones. Cuando llega a Estados Unidos y se hacen las pruebas en las oficinas del gobierno para ver el tema de licencias, el tema de emisiones y demás, la ley había cambiado justo en el ínterim en el que se diseña y fabrica el coche y el coche tenía demasiadas emisiones. Con lo cual le pusieron un catalizador que lo que hace es absorber esas emisiones. El catalizador lo que hace al final es ahogar el motor. Hay un pequeño ahogo, es una presa donde no deja salir esa potencia. Entonces, yo lo que hice, que lo han hecho como legalmente yo no tengo por qué llevar catalizador, porque estoy exento de llevar el catalizador, lo que hice fue, como el sistema de escape ya estaba también muy quemado, lo que hice fue hacer un sistema de escape nuevo ahorrándome el catalizador. Con lo cual, ya no tiene esa curva por donde sale el gas, entonces ahora es más directo. Con lo cual el coche funciona mucho mejor que incluso en su propia época. Este es un escape a medida, lo hice aquí en Valencia, me hicieron un trabajo muy bueno. Yo pedí que no sonara como si fueras el típico garrulo que va dando acelerones por ahí. Suena gordo, suena deportivo, suena elegante, pero no es un coche que cuando estás a tres kilómetros, por ahí viene un coche, no, no, no. El coche tiene su propio sonido y es un sonido muy, muy, muy elegante. Las colas de los dos silenciosos son un poquito más gordas que en el original y yo creo que le dan ese pulgo. Si tú ves el original es un tubito de fontanería, pero yo creo que al final ese tubito de fontanería es porque cuando se dieron cuenta de que se estaban pasando en gastos, dijeron hay que ahorrar, vamos a meterle aquí el tubo más barato, el tubo más discretito y así gastamos un poquito menos. ¿Te parece, Yuri, si lo arrancamos y lo oímos como suena? Por favor. Vamos a ver. Sí que suena bien y suena... Suena gordo, suena gordito, suena gordito. Suena mejor que la última vez que grabamos el último vídeo. La primera vez que lo probamos teníamos un problema en el sistema de inyección. Este coche tiene un sistema de vacío, genera un vacío y hay unas válvulas que distribuyen ese vacío para que los diferentes sistemas que están apoyados por este vacío funcionen. El sistema de vacío de la inyección son 13 tubos de plástico que van gobernados con una válvula, pero claro, plástico, calor, motor, 43 años después, al final el plástico está para cambiar. Entonces, gracias a que un mecánico que conocía muy bien, el sistema Cayetronic, que es la inyección que inventó Bosch, bueno, que diseñó Bosch y que está montado en este coche, gracias a que me lo cogieron y le dieron mucho cariño, pues ese sistema se detectó que era eso, que el fallo venía de aquí y ese sistema se cambió y ahora la verdad es que se está que las pruebas que se hicieron de emisión, de regulación de control de la inyección, funciona, yo creo que mejor que el primer día. Qué bueno, qué bueno. Pues Yuri, vamos a hacer otra cosa que tampoco hicimos en el primer vídeo y es darnos una vuelta. Claro que sí. Y que nos cuentes un poco, pues, cómo se conduce, esas curiosidades que tiene cuando lo manejas en marcha. Claro. Y que nos cuentes, pues, un poco tus sensaciones al llevar el coche. Muy bien. Y ya de paso vemos los interiores, el interior. Hablarás también de las tuyas, si vas a ir de copiloto. Bueno, hablarás también. ¿Qué sensación te da ir de copiloto? Pues que vamos al futuro. Pues vamos, adelante, vamos. Vamos al futuro. Primeras impresiones del DeLorean es muy bajito. Muy bajito. Muy bajito. Ya no solo la postura de conducción, sino el techo está a tres dedos, a cuatro dedos. Súper bajito. Yo soy alto y me queda a dos, tres dedos. Mira, otro detalle que los baches se notan muchísimo. Es una suspensión muy dura y se nota. Los baches hay que pasarlos siempre con muchísimo cuidado. Con mucho tiento, sí. Cuando ves un resalto en ciudad o un pequeño bache en carretera, tienes que ir con muchísima precaución porque notas que el coche sufre. Sí. Evidentemente la suspensión de un coche de ahora no tiene nada que ver con un coche del año 81. Es una suspensión muy dura. ¿Echas en falta otra marcha o dos marchas más? No, la tercera es muy larga. Yo este coche lo he llegado a poner a 180. Qué bonito. Marca máximo 140, pero lleva un velocímetro, el velocímetro del GPS, te va marcando la velocidad más real. Marca 140 máximo. Sí, sí, marca 140 máximo. ¿Pero lo de la peli? 85 millas, sí, sí. O sea, realmente era ponerlo a... Lo bajé en la película, le hicieron una pegatina especial, desmontaron el binacle y le pusieron una pegatina y añadieron más velocidad al coche. Pero la máxima, no la real, pero la máxima que marca el velocímetro son 140. Vaya. El dial está en millas por fuera y en kilómetros por hora dentro. Ya que estamos aquí viendo el binacle, verás que tiene un sensor de puerta abierta y de cinturón. El de puerta abierta está marcado porque tengo que cambiar el sensorcito que lleva, entonces a veces ilumina. El indicador de temperatura, luego el indicador de voltaje de la batería, que tiene que estar siempre en 12 voltios, tenemos luego las millas por hora y los kilómetros por hora, las revoluciones que hay que multiplicarlas por 100, luego tenemos la presión del aceite, el indicador de combustible y luego tenemos si hay problemas con el aceite, si hay problemas con la batería, si entramos en reserva o si nos hemos dejado el freno de mano puesto. Completo, más que muchos otros coches. Muy sencillito, muy fácil de ver. Luego, ya ves la radio original, ¿no? No, esta radio es de los años 80, pero no es la original. La verdad es que me gustaría hacer la radio original, que es Mark & Craig, pero la verdad es que como todo lo del DeLorean, es que están disparadas. Ya hace 10 años. Sí, todos estos aquí tres horarios, que son tonterías, entre comillas, deben estar rincadísimos. Al final me gusta esa estética de poder tener una radio, si no la original, una radio que más tiene mucho rollo, lo del auto reverse con esas letras tan de los 80. Y es de caset, ¿no? Es de caset, sí, sí. No he probado por él. Por él, es por parar en Toledo, lo compras en una cinta de arévalo. Es así, de chiste de arévalo y a volar. El espacio realmente es pequeño. Es un habitáculo pequeño. Yo soy un tío pequeño y voy bastante encajonado. Es un coche biplaza, pero tampoco es un habitáculo estresante. No es un habitáculo yo, por ejemplo, recuerdo que en Canarias alquilé un Fiat 500 y aquello sí que era estresado horrible. O sea, como los Abarth, ¿no? No, pero incluso, fíjate, un Nado ITT, como tiene, es un 2 más 2, ha intentado aprovechar delante y detrás y no es ni delante ni de detrás. O sea, es estresante. Y a mí me parece que este habitáculo, para nada, es un habitáculo estresante. Es un habitáculo muy agradecido, tiene ese espacio. Tiene una conducción muy fina. Luego esa, ahí quería ir yo. El tema de la conducción, ¿cómo se conduce este coche? Es muy fina, el volante responde enseguida. Me imagino que será muy directo, ¿no? O sea, enseguida notas. No tiene, no tiene, hay una broma que hacemos los propietarios de DeLorean, y es que este coche no tiene dirección asistida, tiene dirección resistida. ¿Por qué? Porque cuando estás parado. Va duro como una piedra. Va como una piedra, porque es directo a la cremallera de, a la cremallera de las ruedas de delante. Entonces, claro, es dirección resistida. Cuando vas en marcha, la verdad es que con un dedo al coche lo mueves, pero cuando estás parado o estás aparcando, aparcar es criminal, ¿eh? Cuando estás parado, haciendo maniobras, es súper criminal. La cremallera es muy corta, la cremallera es muy corta y para hacer giros, para hacer giros de estos inusuales o hacer un giro en U, por ejemplo, necesitas mucho espacio, porque no tiene una cremallera muy larga. Es una cosa que a nosotros nos critican mucho. En muchos comentarios, probamos un coche y vemos que gira más o menos bien, siempre decimos ah, pues este coche gira bien y la gente se mete con nosotros, pero ¿por qué no han probado coches que no giran? Bueno, ¿han probado un Edsel del 58 que tienen, quizás, una autopista a la V30 para girar? Bueno, la gente normalmente habla sin saber, eso para empezar. Siempre están los que no conocen el coche y opinan del coche sin tener ningún tipo de experiencia con el coche, ni haber conducido uno, ni haber estado dentro de uno, o los que han leído, lo hablábamos antes, ¿no? Un articulillo en alguna revistilla y ya saben más que yo, o que cualquier otro que tenga un coche. Al final yo en este coche lo tengo, pues ya va para, va a ir para siete años y me lo conozco de memoria, pues he tenido problemas con él, o los que han tenido todos los propietarios, Entonces, conozco ya muy bien el motor, conozco sus putaditas, conozco todo. Conozco sus límites, donde funciona mejor. Correcto, los dos y los dos, ¿no? El que hacer, el que no hacer, y la verdad es que lo conozco muy, 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 muy bien. De hecho, ahora, esto es una novedad, una primicia, tenemos un control de la Guardia Civil, estamos ahora mismo parados, porque hay una patrulla de la Guardia Civil que probablemente... No voy a dejar de grabar. Probablemente no. Ya hemos pasado el control, no nos han dicho nada. Se nota el motor trasero, notas que el coche cuando tú aceleras, el coche empuja atrás y responde, pero has visto que enseguida, tú lo has notado enseguida, el coche responde. O sea, tira, quiere ir y tiene potencia. Al final es un coche que tiene un peso muy reducido y tiene 140 caballos de potencia. Y esos 140 caballos, al final, en un coche biplaza con poco peso, pues al final se nota. Y buena aerodinámica, porque al final es un coche con muy buena aerodinámica este coche. Este va a las ventanillas por aquí. Sí, la gente normalmente cuando sube alguien nuevo, tira la mano siempre a la puerta, pero la puerta, lo único que hay es el cierre y la apertura. Sí. Y las ves la... De hecho la ventanilla es media ventana. La ventanilla es media ventana, sí, sí. Media ventana. También es verdad que... Muy de rally eso. Pero es un habitáculo muy luminoso, porque tienes, evidentemente, un cristal delantero amplio, pero es que luego tienes media puerta, es ventana, aunque se baja solamente este trozo, de hecho se baja desde aquí, si pulsas... Ahora estaba bajado y ahora lo volvemos a bajar. Si tú pulsas aquí, baja solamente este trozo. En el prototipo hicieron un arreglo ahí que era media ventanilla partida, con una puerta corredera, como si fuera de autobús, bueno, eso fue hasta que consiguieron llegar a este diseño. Pero esto te permite tener muchísima luz. Es un coche que tiene muchísima luz dentro, porque si fuera un habitáculo como este, que no es estrecho, no es pequeño, no es asfixiante, pero tuviera una ventana mucho más reducida, probablemente esa falta de luz de los laterales generará una sensación de mayor estrechez. Pero en este caso, la ventana es enorme. Entonces nos da luz. El tema de la visibilidad, espejos retrovisores... Total. Tenemos vista hacia atrás. El Uber nos permite, su diseño nos permite ver totalmente qué tenemos detrás. Y los espejos retrovisores, que por cierto, para ser un coche del 81, los espejos, el espejo, está motorizado. Está motorizado. Y estoy viendo que es angular, no es como los americanos que son... No obstante, hay que decir que esto es una mejora. El vidrio, el espejo, no es el original. El original era totalmente plano. Claro. Además, era metálico. Con lo cual, yo cuando lo compré, llevaba los espejos originales. ¿Los guardas aún? Los debo tener en alguna caja, pero se notaba que era un espejo metálico con motas de óxido por dentro. Lo primero que hice fue comprarlos, estos que son convexos y que te permiten. Más comodidad a la hora de decirlo. Como cualquier coche normal, el coche que tengáis en casa, en el garaje, probablemente tenga unos espejos que son muy parecidos, o peores que estos. Sí que se nota mucho, me acuerdo, ligeramente del pequeño viaje que dimos la otra vez. Sí. Se nota el cambio de... o sea, la reparación que he hecho del tema de inyectores. La inyección funciona... De primeras, el ruido. Es que el ruido... Parecía que era... Sí, como cuando le ponías la data de Coca-Cola a la moto. Sí, sí. O al coche, parecía eso, ahora suena redondo. Esto es... No, no, o sea, y cuando dejas de acelerar, o sea, acelerar, si suena, responde, suena gordo. Pero tú fíjate, tú fíjate el silencio que hay en el habitáculo. Es un silencio total. Para viajes largos, ¿qué tal? Perfecto, muy cómodo. Vas tumbado, los asientos están muy mullidos, tienen... La espuma la tienen muy bien. Y eso te permite, pues, que estés aquí cinco horas... Bueno, la zona hace poco tiempo. Lo comentábamos antes, fui a Andorra, cerca de Andorra, donde Ed, el responsable de Europa, me arregló las barras de torsión. Y hicimos dos paraditas para desayunar y luego para echar luego un poquito más de combustible. Y con eso nos quedamos más a gusto que siete. Y hablando del combustible, ¿es Gastón? Sí, claro. 12 los 100 no te los quita nadie. Y ahora para abrir, pues... TRIQUI TRIQUI. Dejas que sola. TRIQUI TRIQUI. Mola. Bueno, pues... Hasta aquí el vídeo de hoy. Un vídeo espectacular. O sea, hemos hablado de todo acerca del DeLorean. Tenéis el primer vídeo, recordadlo, que lo tenéis aquí, donde se habla un poco más de tema carrocería, tema recambios. Y en este vídeo, pues, hemos hablado del motor, de cómo se conduce, de curiosidades de este coche, ha sido un vídeo bonito. Sí, y no lo hemos pasado bien. De eso se trata de pasarlo bien. Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Pues ya había ganas de volver a traer el DeLorean de Yuri al canal. También agradecerte, Yuri, el que te prestes a hacer esto. Gracias a vosotros. Siempre lo pasamos bien. Sí, sí, sí. No, desde luego, desde luego. Y, bueno, a ver si hay un tercer vídeo. Sí, sí. ¿Nos hemos dejado cosas o no? Dejarnos en los comentarios qué es lo que queréis ver del DeLorean. Alguna cosita ahí se ve en el tintero para poder luego rescatar algo. Sí. Pues nada, chicos, nos defendimos por aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. No olvidéis comentar, suscribiros, darle a like y nos vemos el domingo que viene. Hasta luego. Adiós. Chao.